Un lugar que podemos contar algunos detalles. Dale, dale. ¡Apa! Hola, ¿cómo están? Miren lo que tenemos aquí en frente de la cámara. Esto es increíble. Yo he estado todo el rato viéndolo en vivo y en directo. ¿Sabe de qué le estamos hablando? De la competencia folclórica e internacional del Festival de Viña del Mar. Porque ya comienza. Estamos en la cuenta regresiva. Falta pocos días para que comience el Festival de Viña del Mar. Y la verdad es que este es el corazón de Viña. Si no fuera por la competencia folclórica e internacional, nada de esto sería posible. Y en la imagen, ustedes están viendo a Luz Gagui. Ella es argentina. Y ella la denomina, era de Argentina, como la de la Argentina. Canta increíble. Obviamente que vamos a conversar con ella. Ojo de decirles que yo acá me siento... Bueno, la música está bastante fuerte. Estoy elevando un poquito mi voz. Pero acá hay un talento increíble. Miren cómo ella se mueve de cámara. Tiene un talento increíble. Pero mira, Viti, para que vayamos para allá también. Todos los que ustedes ven allá son los chicos de la competencia. Están viendo al grupo de bailarines que van a acompañar a la competencia internacional. Y también a las folclóricas. Acá están viendo también. Qué buen cuerpo bailarina, ¿eh? Acá tenemos a parte de los chicos de la competencia internacional. Sí. Oye, Regia, ¿no? Si yo acá, aparte de no tener talento ni para bailar ni para cantar, están todas Regia acá. Mira, este es el español. Oye, ¿quiénes son los de la competencia internacional? Estamos viendo a los países de Chile, España, Italia, México, Perú, Argentina. Y lo importante es que Italia y España hace muchísimos años que no participaban de una competencia. Y por fin, ahora, este año en el Festival de Viña del Mar 2024, van a estar con nosotros. Oye, ¿conocemos con algunos de ellos o no para que los conozcamos? ¿Vos? ¡Viti! ¡Qué lindo! ¡Ah, cuénteme! Queríamos, Ale, que converses, obviamente, con alguno de los participantes de esta gran competencia. Hacen unos nervios. Y tienen una particularidad. Se presentan ahora como con seudónimo. Por ejemplo, el maestro es el de Venezuela. Sí, inmediatamente. ¡Viti! Altar, dale. Dale, no vale. Dale, de modo de que... Para que lo mostremos, al tiro. Les quiero presentar a Osvaldo. ¿Qué es eso? Cierto, Osvaldo Zupino. Buenos días. Hoy es de Italia. Italia. Muy lindo. Con el corazón estamos siempre juntos, ¿sabes? A mí me encanta Italia, la pasta, la pizza. Y la música, espero. Y la música. Es bella. ¿Cómo te estás preparando para el Festival? Estoy emocionada. Estoy muy emocionada porque son muchos años que Italia no está en la competencia. Sí, ¿qué se sabe? Así tengo una responsabilidad. Estoy muy emocionada porque hace muchos años que Italia no está en la competencia. ¿Qué te pasó? Porque durante el shooting del video, algunos días atrás, algunas semanas atrás, me caí. ¡Bam! Y me rompió la pierna. Ya, está en tratamiento. Se rompió hasta la camisa, mira. Operación, kinesiología. Todo, pero así la performance será un poco diversa, diferente, pero quería estar aquí. Ah, pero yo no me imagino que eso no es excusa para que tú no vices el escenario para que... Ale, mira cómo le quedó la ropa con la caída. Seguro, 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 después de Rafael Acarral, Laura Pausini, es un sueño para mí estar aquí. Maulo Menegucci. Laura Pausini. ¿Qué otro italiano? Yanni Vela. Sí, Ero Ramazzotti. Ero Ramazzotti. Paolo Menegucci. Y también... Y Vasaniqui. ...el maestro Alejandro Santos. Sí, estamos hablando de él. Sí, desde cuándo te estaré esperando, desde cuándo estoy buscando... Ay, yo me la sé, es que yo no quiero cantarme. ¡Andre Bocelli! Cuéntame. Desde cuándo te estaré esperando, desde cuándo estoy buscando... ¡Ay, qué lindo! Qué lindo canta. ¿De qué parte de Italia es? Sí, sí, soy muy nervioso, pero quiero disfrutarlo. Esta es una ocasión única, quiero compartir con la gente que... ...los sueños se realizan. ¡Ay, qué simpático, los maldos! Oye, ¿de qué parte de Italia? Me emocionó, la amiga. De la parte del sur, yo soy de Torre Mayor, un pueblo muy pequeño en el sur. Mira. Él debe saber la versión de Rafael Agarrazo, ¿cierto o no? Lo que pasaste, me encantó. De verdad, oye, uno de mis favoritos... Oye, recuérdale a Andrea Bocelli, que va a estar este año. Sí, Andrea, vos vas a estar acá. Y miren, ¿por qué? Acá ya está yo, mi amigo es de España. ¿Cómo? España. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por... Enrique Reyes. Sí, me estoy emocionado en el ensayo porque, ojo, este es el ensayo especial. Increíble. Él lo vimos cantar y tiene un buzarrón que me muero. Una capela, un poquito. Estás emocionado. Sí, porque uno se pone a pensar porque esta canción nació de una conversación con migas y de repente ya, ahora ya la veo aquí con bailarines, con toda la instrumentación. Voy a representar a mi país, voy a representar a mi país en el festival de viña y es como, todavía lo estoy asimilando, ¿no? Sí, Enrique, en el estudio te quieren escuchar un pedacito, quizás no de tu canción, pero queremos escuchar tu voz, Arron, por favor. La penúltima vez. ¿Qué te canto? Tiene una versión de la gata bajo la lluvia. Y me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas, y yo lo creí, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, ahora nadie puede apartarlo de mí. ¡Te pasaste! ¡Bravo para el Jimmy Ramírez de España que se va a presentar en la competencia internacional y estas son partes de, bueno, de la gente que es el monstruo y el jurado lo va a estar mirando y yo creo que tiene difícil, va a estar difícil la competencia. Nos vamos a mover, te lo agradezco, Nervio. Gracias, bueno, muchísimo. ¿Cuándo es tu día? El 25, canto por primer mes. Ya, vamos a estar ahí. El domingo, sí. Me imagino que estás cumpliendo un sueño también, ¿no? Sí, porque son los sueños, yo no me, o sea, me imaginaba que lo veía como súper lejano, viña, digo, bueno, me voy a presentar, el año que viene lo vuelvo a intentar, el otro año, y de repente, pues, nos llamaron la primera vez que presentamos canción y todavía lo estoy procesando. Alejandro Sanz, bueno, que es Valdo Fanático, le encanta. Sí, sí, yo todavía no lo conozco, pero hemos coincidido en un montón de sitios en España, en concursos en los que él estaba y espero poder correrlo, ya que compartiremos backstage, porque canto el día que él. Ay, sí, creo, lo vas a tener cerquita, yo los he tenido cerca. A ver, a ver. Alejandro Sanz. Lo tuve, no, o sea, todavía, pues, como estoy contigo, no, claro que no. Ah, ya, pero un poquito Valdez. Bueno, más cerca que tú de momento, sí, porque por lo menos vivimos en el mismo país, ¿no? Claro. Algo es algo, un poquito más. Exactamente, sí. Excelente. Oye, te lo agradezco por ver que estamos en vivo, por el buenos días a todos, así que todo Chile, te escucho internacionalmente también. Sí, claro. Pero te vamos a ver en el festival. Pues eso, espero que nos vean el día 25 y ya sé que está su país, pero si me pueden votar a mí, yo también se lo agradezco. Bueno, aquí tenemos que ser todos súper objetivos. ¿Y dónde está mi Chile, querido? Muchas gracias. Estoy buscando a mi Chile. Acá está mi Chile. Charlie. Charlie Benavente. Bravo. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Y bueno, estábamos viendo tu presentación también con tu guitarra, con tu bajo, increíble. Me imagino que es, bueno, primera vez linda, obviamente, está nervioso. ¿Cómo te estás preparando? Queremos saber todo. No, la preparación física ya está. Ahora voy por la preparación mental. Estoy ansioso, obviamente, nervioso, emocionado, orgulloso de representar a mi país. Espero estar a la altura de toda la gente que está mirando ahora, que se sienta bien representado por mí, obviamente. Y ya ansioso por esperar el día domingo a mi presentación. Sí, Charlie. ¿Y tú vas por la competencia internacional? Así es. Oye, conocimos a España, conocimos a Italia también. Bueno, todos tienen tremendo voz a Ron. Puros monstruos de las voces. Impresionante, ¿no? Ahora estamos escuchando Perú y tremendas canciones también que están en competencia. La verdad es que está dura la competencia, pero más que una competencia, no lo verá así. Quiero verlo como una camaradería, un compartir con los colegas de otros países. Esto no se da todos los días. Una muy linda experiencia y también con un vuelco un poco más solidario. Hay que llevar también un poco de alegría a la gente que lo ha pasado tan mal en Viña del Mar, en la quinta región. Entonces, aportar desde ahí también me llena mucho a mí. Sí, arriba a la quinta. Y quiero que nos cuentes un poquito tu canción, que se llama Arauco y está dedicado a la gente de provincia. Sí, mi canción se llama Arauco. Es una declaración a favor de la descentralización. Bueno, habla de la nostalgia de los pueblos que nos vieron crecer. De la nostalgia por volver a esa tierra, volver a respirarse aire. Y nada, los invito a todos que la puedan escuchar antes de este domingo para que sepan más o menos al mundo. Nos escuchamos a Italia, España. Queremos escuchar tu voz a Ron también, Charlie. Ay, pero con esta música de fondo me va a hacer muy difícil cantar. Pero que cante algo, otra. Sí, pero Ana, por ver. Es que está escuchando música de fondo. Mira, ahora bajó un poquito. Y otra, pero no tu canción. Otra canción. Sí, no tu canción, para que nos sorprendamos. ¿Una mía? Sí, una tuya. Dicen que el karma es estar de ahí. Pero siempre llega, compréndelo. Ten mucho cuidado con lo que deseas. ¿Qué notas? ¿Qué notas? Buenas noches, Charlie. ¿Qué linda voz, Charlie? Chile. ¡Qué notas, Charlie de Chile! Te va a ir increíble también. Ale, Ale. Y acá tenemos de Perú. Perú, Perú, que no se los amamos tantos a ustedes, los chilenos. Una vez más, estamos presentes aquí en el Festival Viña del Mar. ¿Edu, me habías dicho algo? Sí, que son las de inmediato. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero queremos escuchar a Vita. Así que, por favor, dile a Vita que nos deje una Lita ahí, porque vamos y volvemos para escucharla a ella también acá en Buenos Días a Todos en Matinal de Chile. Perú con Ale Radcliffe, que estamos acá palpitando lo que va a ser este gran Festival de Viña 2024 con esta vuelta de tuerca que le han dado a Edu, que va a ser más solidario. Arriba Viña. Arriba Viña. De hecho, échale la culpa a Viña, el programa satélite, ahora se llama Arriba Viña. Y este viernes y sábado que tenemos un programa especial, que este viernes era la gala, de tercero, y el sábado hay un programa especial también para comentar la gala. Hay un programa especial también con el mismo enfoque de Arriba Viña, así que lo vamos a estar esperando. En el Festival de Viña, cuando estoy viendo el artista, va a ver un código QR en pantalla y va a poder hacer donaciones. Desde cualquier parte del mundo. Sí, desde cualquier parte del mundo. Cuando fue el gran anuncio que hicieron, es muy relevante eso, porque los mismos artistas, cuando pasó lo que pasó en Viña, llamaron. Y hubo contacto. Muy bien, ahí. Y se generó este tono, que es el tono que hay que darle. Ale Radcliffe, vamos contigo. Luego vamos con Kevin y su confesión. Vamos Ale. Sí, aquí lo estoy dando todo, 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 porque he visto a todos los competidores internacionales, folclóricos, en este ensayo oficial para el Festival de Viña del Mar, que ya falta muy poquito. Y ahora sí, porque sufrimos una pequeña equivocación acá, porque es muchísima gente. Hay muchísimo talento, pero yo les quiero presentar a Rubí Palovinos, desde Perú. Y se presenta el día domingo, el 25, el primer día. Y con la canción. Canción para un planeta triste, para abrazar a ese planeta que tanto nos da. Oye, Rubí, es tan carismática, tiene un talento increíble. Me imagino que estás ansiosa de pisar la quinta, de conocer al monstruo, el jurado. Bueno, también exigente, también. Así es, pero yo tengo mucha familiaridad con Chile, porque mis sobrinos son chilenos, mi hermana vive acá tantos años, así que Chile es parte de mi vida, mi familia. Así que vengo con todas las ganas de poder abrazarlos, y que ustedes también se permitan abrazar un pedacito de la tierra a través de mi canción. Oye, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo lograste llegar al Festival de Viña del Mar? ¿Cómo ha sido tu trayecto, tu paso por la monstruo? Yo soy fan del Festival Viña del Mar, he ganado muchos concursos en Perú, pero ya antes había mandado varias veces canción y nunca quedé, pero ahora sí, así que los tiempos del universo y de Dios son los correctos. Y ahora estoy aquí. Así es. ¿Cuál es su artista favorito al festival? Aparte que ustedes de Chile siempre han abrazado mucho a la cultura peruana también. El año pasado estuvo Milena Huarton, Susan Ochoa, tenemos ganadoras ya que se han consagrado aquí, así que para mí es toda una bendición estar aquí en la tierra de ustedes. Rubí, aquí me preguntan en el estudio, ¿cuál es tu artista favorito? ¿Qué te inspira? En el mundo, mi madre, que es artista Gloria Ramos, es soprano de coloratura, también ella es folclorista, pero así de la quinta vergara de esta, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz. Y le voy a decir a Anita que me enseñe a mover. Ale, si no puede a Anita, yo le enseño, porque yo me sé el paso. Quiero terminar. ¿Quieres saber? Vamos a hacerlo entonces. Quiero terminar con la movie, con una canción, algo que te guste cantar. Quizás no la tuya para que sea sorpresa, pero escuchar tu voz. ¿Quieres escuchar mi voz? El coro va más o menos así. Canta ya con la voz a plena luz del sol, por un mundo mejor. Soy tu hogar, un segundo de la eternidad, para la humanidad, por siempre será. Y saben qué, darle abracito en YouTube, en Spotify y en todos lados. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué linda voz! ¡Qué buena! Oye, qué importante. Yo, así como han conocido a la Rubí, quiero que conozcan a otros artistas acá. Y te escucho, Simón, ¿estabas hablando? John, John. No, que importante lo que decía ella, la representante de Folclórica Perú, que le den like a YouTube en su cuenta y todo, porque esta competencia, tanto folclórica como internacional, a mi juicio se caracteriza por un ojo que tuvo la organización del festival este año, de traer a artistas medianamente consolidados y otros consolidados en las redes sociales. Fíjese que todo lo que están pasando por la competencia internacional salieron de, o han pasado por programas de talento. Operación Triunfo, La Voz, la Academia en México, en el caso del representante mexicano, por lo tanto son artistas. La Argentina, que estábamos viendo ahí, que se llama Luz Gagui, con Altar, tiene casi 600.000 reproducciones en YouTube. Un tema que publicó hace dos meses y muy, muy respetada y conocida en el giro de la música urbana en Argentina. Así que ojo con el modo también, ¿no es cierto?, que viene hoy día de la juventud. La forma. Finalmente la forma. Yo ratifico lo que decían antes también, el año pasado me tocó verlo como jurado del festival, la onda que se genera entre los distintos artistas de la competencia, hermandad, buena onda, empiezan a generarse vínculos. De hecho ya el año pasado hablaban algunos de ellos de hacer colaboraciones. Es una instancia para ellos que es muy enriquecedora en su carrera de artistas. Por lo tanto no solamente venir a competir y ojalá ganar para cada uno de ellos, sino que también en la experiencia que se llevan vinculado con nuestro país y con Viña, Ale Ratcliffe. Sí, y miren con quién estoy, con un grupo folclórico argentino. La luna, espectacular. Estamos hablando del grupo Aire. Un aplauso por todos, Marlene. Yo los vi ahí en todo el ensayo dándolo todo en el folclor. ¿Cómo ha estado Chile, hermano Chile? Bien, muy bien, felices, muy agradecidos. Gracias por permitirnos, ¿no?, formar parte de un evento tan trascendental para toda Latinoamérica. Así que nosotros muy agradecidos, muy felices de estar acá. Con su mate bien abrazado. Con su mate. Sabemos, una periodista, ¿verdad? Una periodista. Hola, como periodista. Hola, te están invitando a tomar mate. Vamos, a tomar unos mates. Mira, por ustedes, pero toma amargo. Y la dijo que sí. Bueno, buenísimo. ¿De qué parte Argentina es? Yo les hago el contacto. ¿De qué parte Argentina es? Somos de Salta, quedamos al norte de Argentina. Muy cerquita de Bolivia. Salta la linda. Estando con el norte de Chile, a la altura de Iquique, como para que se dé una idea. Perfecto. Y también quiero hablar, muchas gracias. Vamos a hacer el contacto, Doña Mila. También quiero hablar con el vocalista. Sí, los cuatro cantamos. Los cuatro cantan. Sí, sí, sí. Federico. Federico, exactamente. Así es. ¿Y cómo se están preparando? Bien, nerviosos, ansiosos, viviendo el sueño, compartiendo cultura, que es lo más importante. Así que nada, feliz, feliz, dándolo todo. Oye, yo quiero ver si se acercan todos acá y me cantan los cuatro, por favor, para que Chile lo escuche. Eso. Uno, dos, tres. Solo quiero regalarte las cariños. Solo déjame abrigarte con la arena de las duras. Hola, Chile, ¿cómo están? Nos presentamos el 26 de febrero y el 28 de febrero. Oiga, ya. Eso, ¿qué toque, qué toque? Polflórico. Polflórico. De Panamá. Un poquito. Claro que sí. Vamos a interpretar el tema 15º Festival, que habla sobre un festival muy importante en Panamá, que se realiza en una ciudad que se llama Guararé. Y qué bueno que, en verdad, reúne todos los requisitos de lo que somos los panameños. Oye, me encantan los panameños, de verdad, la música y todo me fascina. Pero, preguntarle, ¿se presenta el domingo, cierto? Correcto, el domingo. ¿Nervioso? ¿Estás cumpliendo un sueño? Claro que sí, me siento muy, primero, agradecido con Dios por la oportunidad, con la gente de Chile, Viña del Mar, por esta gran oportunidad. Y me siento muy emocionado y orgulloso de representar a mi país. ¿Podríamos escuchar su acordeón y su voz? ¡Déjale! ¡Así me parece! Yo me quedo acá, disfrutando de la música del Festival de Viña del Mar, que se vienen en algunos días. ¡Ay, qué rico! Muy bien, Ale, Brad Flip, desde el lugar donde están ensayando las competencias. Josefina sigue con nosotros, tiene también un buen consejo.